Hola, hola chicas, bienvenidas a este su canal, el día de hoy vamos a necesitar listón de 3.8 cm, nuestras tijeras y nuestro encendedor solamente para realizar dos tipos de hojitas para nuestros accesorios hechas en listón. Y bueno, vamos a estar recortando nuestro listón de 3.8 cm por 5 cm de largo, esta es la medida que yo utilizo en la mayoría de mis hojas porque es la que se adapta a mis accesorios, ustedes pueden hacerlas más grandes con listón de un tamaño más grande o más pequeño según el diseño o el trabajo que ustedes estén elaborando, pero yo les recomiendo utilizar esta medida que es para las flores que les estoy compartiendo. Entonces vamos a ver la forma número 1 de cómo hago yo mis hojas. Tengo aquí mi listoncito, voy a doblarlo a la mitad de esta manera y voy a traer mis tijeritas para hacer un corte. Fíjense cómo lo tengo dobladito y voy a empezar en la punta a cortar, de esta manera voy a cortar al filito de listón y voy a irme hacia adentro, hicimos como una pancita y luego hacia adentro y vamos a dejar un bordito, de esta manera y así ya tenemos nosotros la silueta de la hoja, si ustedes la miran así desdoblada se mira ya la silueta de nuestra hojita y ya vamos a sellar posteriormente todo con nuestro encendedor, recuerden que con el encendedor la flama azul es la que vamos a utilizar para el sellado de nuestra hojita, no utilicen la flama coloradita o anaranjadita porque les va a manchar su listón, ya que lo tenemos ya todo selladito vamos a doblar a la mitad y vamos a pasar calor con nuestro encendedor y la flama azul por en medio de esta manera para que se nos haga una línea pasamos de esta manera el dedo por nuestro listón para que la línea quede más definida y más marcadita, miren ahí queda, si ustedes miran se ve bien definida igual si sienten que no quedó bien definida vuelvan a pasar y bueno aquí vamos a hacer un doblez de esta manera así dobladito aventamos el listón hacia un ladito y ahí vamos a pasar calor, aquí les recomiendo que pasen bien su calor y presionen como yo lo hice para que se marque también por la parte de abajo el listón, ya tenemos nuestro primer doblez ahí marcadito y ahora vamos a hacer otro un poquito más abajo, miren un poquito más abajo y vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar bien bien nuestro encendedor con la flama azul así nos quedan bien marcadito y de nuevo vamos a hacer lo mismo más abajito, volvemos a doblar y volvemos a pasar calor recuerden pasar por la flama azul y dar un apretoncito para que quede bien marcado lo que es el doblez y ahora lo que vamos a hacer es abrir, ustedes pueden hacerle los pliegues que ustedes gusten a mí me gusta nada más con tres por eso le puse tres y miren qué bonito queda al abrir la hojita al desdoblarla queda muy bonito, ahora vamos a trabajar las puntas, voy a pasar calor por la orillita aquí donde estoy está haciendo algo de viento por eso no me agarró muy bien, se me va la flamita para un lado pero vamos a hacer un pellizco, ahí pellizqué y de nuevo voy a pellizcar es nada más traer el listón de un lado hacia otro, agarra los dos extremos y uno hacia un lado y otro hacia el otro dando un pellizquito, nos queda así de un lado y ahora vamos a hacer del otro lado lo mismo, pasamos calor, pellizcamos y volvemos a hacer lo mismo, pasamos calor, pellizcamos, pasamos calor, pellizcamos para que se nos hagan unas onditas en nuestra hojita y quede así de bonita, a mí la verdad que me gusta mucho, así yo la utilizo, los pliegues se definen fácilmente y se mira muy bonita nuestra hoja así queda, me gusta mucho este método porque quedan las rayitas bien definidas y ahora vamos con la segunda forma de hacer nuestra hojita esta segunda forma empieza igual con nuestro listón de 3.8 centímetros por 5 centímetros de largo doblamos y hacemos el corte empezando desde la punta nos vamos a como haciendo una pequeña pancita y recortamos igual que la otra recuerden que las hojas no nos van a quedar exactamente igual los cortes pero como nos queden se van a ver hermosas porque las hojas no son todas iguales vamos a pasar de nuevo calor por toda la orilla para que quede bien selladito todo nuestro listón por donde hicimos nuestros cortes ya que lo tenemos así vamos a hacer lo mismo, vamos a doblar a la mitad porque siempre el doblado a la mitad va a ser nuestra base para guiarnos en nuestra hoja ya lo tenemos así, ahora lo que hago es abrirla y voy a hacer los pliegues de mano derecha de una sola vez y luego me paso a los de la mano izquierda a hacerlos igual de una sola vez y aquí lo que hago es doblar de esta manera mi listón tomando como base la mitad y vamos a hacer como una V pero del lado derecho de esta manera pasamos calor y se nos forma como una V estamos haciendo el primer pliegue de un lado ahora voy a doblar un poquito más abajo haciendo nuestro listón hacia atrás y solamente vamos a pasar calor recuerden de la línea de en medio hacia nuestro lado derecho de esta manera no se nota tanto el pliegue pero si quedó bien marcadito en mi hojita igual si sienten que no se mira tanto pasen un poquito más de calor y ahí se mira el pliegue ahora lo que voy a hacer es volver a marcar el centro para que se mire bien bien de donde estoy tomando de referencia y ustedes puedan apreciar lo mejor ahí están dos dobleces vuelvo a aventar mi listón hacia atrás y voy a empezar a pasar calor de nuevo de la mitad hacia arriba para que se forme mi tercer doblez ya que lo tengo así chicas ahora me voy por el otro lado pero voy a tratar de que me quede como una letra V voy a buscar hacer el pliegue en la misma dirección que pensé de la punta del lado derecho en la del izquierdo y voy a voltear mi hoja para poder hacerlo mejor miren estoy haciendo esto una V de esta manera y acomodando mis líneas donde hice la línea de un lado voy a hacerla del otro lado miren ahí me queda y vamos a hacer la tercera exactamente igual donde ya hice mi marca del otro lado la voy a hacer de este otro lado y miren chicas así nos queda el marcado de nuestra hoja se mira como más abultadita porque la detallamos en los dos lados la otra queda nada más como definida pero no se mira abultadita igual en esta vamos a pellizcar chicas vamos a pasar calor en la orilla y pellizcamos calor en la orilla y pellizcamos para que nuestra hojita se vea con vuelo como les decía que se mire más natural las hojitas las pueden hacer ustedes en los colores que ustedes más les guste pueden hacerla en verde, en blanco en el color que ustedes quieran yo les digo que no se pongan límites en las hojas en que sean verdes siempre verdes no ponganlas café, verde seco beige, blancas como sus trabajos lo requieran y se ven hermosas chicas y bueno así quedan espero que les guste chicas la verdad que a mi me encanta hacer hojas cuando no hay más para adornar una tiara con una simple hojita se mira muy bonita y bueno chicas espero que les guste esta idea gracias por acompañarme las invito a suscribirse y a seguirme en un nuevo video hasta luego chicas ¡Gracias!